El enamorado, hicimos la serie de radio. Sin embargo, aunque todos conocían la inconfundible voz de Pedro Infante, la gran mayoría ignoraba quién era el actor que interpretaba a Piporro. No obstante, la trascendencia de la serie suscitó tumultos a las afueras de la estación y un éxito indescriptible en los hogares radioescuchas. Fue entonces que la relación entre Pedro y Eulalio se estrechó más. Pero el éxito de la serie Ahí Viene Martín Corona llevó a Eulalio González a alternar con Pedro Infante en dos películas de corte campirano, siendo en ellas donde su personaje de Piporro lo emblematizó como el cómico norteño y rey del taconazo. Ahí Viene Martín Corona se convirtió en un auténtico hit radial y aunque Pedro Infante se extenuaba realizando giras y presentaciones y simultáneamente filmaba la película Los Hijos de María Morales, comunicó a Eulalio que las aventuras de Martín Corona serían llevadas al cine bajo la dirección y producción de Miguel Zacarías. Candidatos para hacer el Piporro en el cine había muchos y muy buenos. Entonces Pedro sugirió, dice, bueno, ¿por qué no le hacen una prueba a ese que trabaja conmigo en el radio? Pedro recomendó a su compañero de la serie para caracterizar al personaje de Piporro. Y gracias a él, a la sugerencia de él, dijo, ¿por qué no le hacen una prueba en el cine al que trabaja conmigo en el radio? Pero para Zacarías, el actor no contaba con las características para la película. Entonces Miguel Zacarías dice, oye, yo no pensé que tú fueras tan joven, 24 años. Oye, no puedes hacer el personaje del Piporro, discúlpame. Pero ¿sabes qué? Mejor te ofrezco un personaje pequeñín, pero al fin y al cabo vas a debutar en cine en Necesito Dinero, que es otra producción que yo estoy trabajando. Entonces Eulal González se levanta y le dice, señor, discúlpame, pero si yo no hago el Piporro y trabajo con Pedro Infante, no hago nada. Muchas gracias. Sin embargo, la insistencia de Infante por llevar a su compañero de radio en las películas logró que Eulalio finalmente fuera aceptado como el Piporro para la versión cinematográfica. Piporro es el nombre o fue el nombre que le impusieron al personaje. Yo no lo busqué. A mí me cayó del cielo, así como cuando del cielo te caen las hojas. Pues fui Piporro y he vivido muy bien con ese epíteto, con ese sobrenombre. El 29 de octubre de 1951, en los Estudios Cinematográficos Azteca, comenzó finalmente el rodaje de la película. Simultáneamente y previendo el éxito que tendría la historia, se filmó una secuela, El Enamorado. Después de un año de transmitirse por radio, se hizo película y pues yo pasé prácticamente así, entré al cine por la Puerta Grande, haciendo un personaje coestelar. Luego de filmar, ahí viene Martín Corona y El Enamorado, Eulalio debutó como actor de teatro en El Iris. Y ahí comienza su trayectoria como artista de variedades, como cantando sus cosas norteñas, sus redobas, el taconazo, sus composiciones le dio por componer. Entonces, claro, se extendió en su trabajo, en su talento, porque era un hombre muy talentoso. A raíz del éxito de sus películas con Pedro Infante, el sobrenombre de Piporro, quedó ligado a la figura de Eulalio. Sin embargo, en el teatro su estilo cómico y norteño no causaba gracia. Por el contrario, su humor basado en modismos norteños y tono firme, cancionero y cantador, solo lo entendía el público de dicha región. Eulalio supo navegar por todos los géneros y estilos de la actuación, lo mismo en el ámbito de la comedia que en el melodrama. En 1953, intervino junto con el actor David Silva en Espaldas Mojadas, película en la que su personaje de pollero le concedió el premio Ariel como mejor papel de cuadro. Puedo decir, sin pedantería ni falsas posturas, ni mucho menos, que trabajé con todos los de antier, con los de ayer, con los de ahora, y si tengo oportunidad de hacerlo con los de mañana, pues pasado mañana, te aviso. Yo creo que aunque él estuviera supuestamente encasillado en el papel del norteño, realmente muchas de sus películas no fueron del norteño, aunque hablara golpeado o con un cierto acento, a él le gustaba mucho el melodrama, o sea, el jugar con la comedia y el drama, porque muchas películas son de que lloras bastante y luego te ríes. Y aunque lo tuvieran como el norteño, sí tuvo oportunidad de demostrar su capacidad actoral en muchos aspectos, ya sin la chamarra y sin el sombrero. Y es que su vestimenta fue otra característica que lo identificó. La chamarra que se llama Tamaulipeca realmente es de Tamaulipas, no es tanto de aquí de Nuevo León. Claro que se usa en todo el norte, ¿no? Pero como que en los pueblos pues sí se usaba mucho. Durante sus primeras películas, Eulario caracterizó personajes estandarizados en los gangsters, maestros de ceremonias, policías, peones ferroviarios, choferes.